Este que ven es el edificio en el que presuntamente un hombre de nacionalidad rumana ha retenido a su compañera sentimental. El secuestrador alimentaba a la mujer únicamente de agua con sal que le administraba cada 15 minutos. La joven de la misma nacionalidad era menor de edad y se había desplazado hasta España junto a su novio para hacer turismo. Al llegar, el hombre manifestó a la joven que ésta debía saldar la deuda del viaje mediante la prostitución. Ante su negativa, fue recluida en un piso del madrileño barrio de Usera. Aprovechando un descuido de su captor, la menor logró escapar y denunció el caso en la comisaría de Coslada. Mientras que ella se recupera en el hospital, el joven ha sido acusado de maltrato, falsificación de documentos y trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ¡Gracias!